Vamos a hacer baking cupcakes. ¿De qué sabor? Vanilla. En la frosting vamos a hacer strawberries. Ok, entonces ¿qué lleva el cupcake? Un taza de agua. Es una taza de agua. Y después ¿qué dices? Media taza de aceite. Media taza de aceite después. Dice hola mami. Hola. Un taza. Media taza. Media taza. Después pones adentro. Después pones los huevos. Este primero. Así después abre. Y la ponemos aquí. Después este. Después abre. No importa. Ah, está bien. Sorry chicos, se me... Sorry, se me cayó un huevo. La cáscara de huevo. El día. Ahora le mezclas. ¿Cómo ni hago esto? No importa. No importa. No importa. Y tengo que iniciar la mano. Después le caja los huevos. Ahora para mezclar. Ok. Vamos a ver. Para mezclar. Eso lo hacemos. Y ahora tenemos que ponerla adentro de aquí. Eso primero viene de bien. Eso lo hacemos así. Y después ponemos aquí. Y esto lo es huevo. Es pues ahí. en su casa ya está preparado, tienes que poner en el horno, pero no tú, tienes que conectar a tu mamá, decir a tu mamá, decir a tu mamá, decir a tu mamá, si, si, me lo más, en el después para, ok, este es mucho, bueno, ahí, en el después, este, ¿verdad? Ok, ahí, ok, con ese, este, y después pones otro, si, si, si es un mistake, es ok, porque tu mamá va a lavar, ahora para la otro, ahora para meterle las cupcakes en la oven, después tenemos más negro cuando ya salga, y vamos a poner la Pink Frosting Banana, en lleno de así, so, bye. Ya vieron, yo tengo, ahora voy a echar la frotting en estos sprinkles, yo no voy a hacer todo, yo tengo a mi mamá, después, vamos a ponerle en este rango, mira como está allá, muy grande, así, 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 primero, después a ponerle en este rango, ok, así es, si no vas a hacerle que yo estoy diciendo, tú puedes hacerle que tú vas a hacerle, dame la frotting, mami, esto. Mira, mira, mira como me salió aquí, mami, esto es ahí también, Sprinkles, sabe el lindo de los papeles, ¿verdad? Bye. 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 Vamos mañana.